Muy buenas noches hermanos, nos encontramos ya a pocos metros de la imagen de San Judas Cadeo ingresa a la basílica de San Francisco en hombros de la sexta cuadrilla, siendo el día de hoy 7 de noviembre, será su aguardada 2022. A continuación, le voy a leer una breve reseña histórica de la honorable sexta cuadrilla, que el día de hoy 7 de noviembre, será su aguardada 2022. Corría el año de 1953 y dos dignonísimos hermanos de la institución fueron convocados para ser ellos los que crearon y formaron una nueva cuadrilla en el apostolado. Los hermanos Gilberto Lanoire Arancidia y Andrés Lainez Aguirre asumieron el reto de buscar entre los fieles devotos en la iglesia de San Francisco a participar en la misa dominical a las 11 de la mañana, en honor al santo de los imposibles, San Judas Cadeo. La convocatoria y la búsqueda de los nuevos hermanos no duró mucho, ni se dio sin mayores contratiempos. Y es así como 27 tomaron la decisión de ser partícipes de la nueva cuadrilla, que fue fundada el 15 de septiembre de 1953, bautizada como sexta cuadrilla de apostolado franciscano y caballeros de San Judas de la Día. De aquella fecha a hoy han transcurrido 69 años de vida institucional y de aquellos hermanos que decidieron formar la nueva cuadrilla. Nos queda un solo hermano, cuyo nombre se llama Alejandro Morales Donou, que recibe no solo el respeto de los 60 integrantes de hoy, sino el respeto de todos los hermanos que conforman la institución, porque en su momento fue el presidente del apostolado franciscano de Caballeros de San Judas de la Día. Bueno, nos sentimos orgullosos de lo que somos y de nuestro rico historial institucional, pues nuestra cuadrilla es reconocida como el emporio de los capataces y cuna de dirigentes, pues de sus filas han salido hermanos que emigraron para formar nuevas cuadrillas de todo el apostolado, como Enrique, su cumpleaños de Zuloaga, Manuel Hernández, Bernardo René Fajardo, Constantino Níazán Construzorio y los jefes institucionales que formaron parte de esta cuadrilla y la sexta cuadrilla. Y han ocupado cargos físicos, mexicanos y muchos de los directorios que han sucedido en el tiempo. Han sido 69 años de vida institucional que hoy se refleja en esta jornada de guardada, que nos toca realizar luego de una paciente espera de 18 años, postergada en dos años por la pandemia, que nos azotará y retrasará todas nuestras ideas y que en este tiempo de paralización nuestra cabadrilla sufrió las inesperadas partidas de seis hermanos. Los años nos han llenado de experiencias porque entre sus integrantes hay hermanos de cuarta generación, porque su bisabuelo, abuelo y padre como hermanos de tercera y segunda generación han formado parte de la gran familia que es la sexta cuadrilla. Hoy nos engolguese bautizada como el símbolo de la unión. Y aquí estamos, con el entusiasmo de siempre, acompañados de nuestro comité femenino, cuerpo femenino creado por nuestra cuadrilla e integrado por las madres, esposas, hermanas e hijas de los hermanos de la cuadrilla. Hoy vemos con orgullo como esta pequeña semilla sembrada en su momento se ha convertido en una hermosa realidad, ya que los comités femeninos se dan en todas las cuadrillas. Hoy nos toca guardar y nuestras andas estarán dirigidas por todos nuestros capataces de cuadrilla. Alejandro Morales Maraví, Víctor Miguel Tadeo Tapia Valle, nos toca brindarles homenaje a nuestro viejo Lina. La espera culminó y con ella el hermoso momento de vivir nuestra guardada, que con tanto ahínco y esperanza hemos anhelado durante todo este tiempo. Comentarles también que el capataz se llama Alejandro Morales Maraví, su capataz Víctor Miguel Tadeo Tapia Valle. Y el día de hoy, siendo 7 de noviembre, se empieza así la guardada 2022 de la sexta cuadrilla. Acompáñanos a esta guardada. Gracias. 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 ¡Vamos! En breves momentos vamos a entrevistar al hermano Cápatas. ¡Sumo calle, hermano! ¡Sumo calle, por favor! 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 ¿Cómo estás, Alejandro? Un minuto, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Buenas noches, hermanos! Nos encontramos ya en Previa de la Guardada 2022 de la Sexta Cuadría. Nos encontramos con el hermano Alejandro Morales Maraví. ¡Muy buenas noches, hermanos! Coméntenme, ¿qué sentimiento le despierta participar de una Guardada después de tres años de pandemia? No solamente en este año de pandemia, se han ido nos conservando, pero sí, hermanos, en la pandemia. Nosotros hemos esperado veinte años para tener esta satisfacción de carrera de tener en los hombros en los que estamos mejor. He pasado ya a un amigo que ya, esta será mi última Guardada, pero todavía soy criatura, pero ahí estamos. Entonces, lo que pasa es que... Tengo el sentimiento del recorcio encontrado por él. He venido acá, me trajo mi padre de los seis, siete años de edad. Ahí comenzó todo mi cariño por el señor Patrón. He venido a mi cargo, me he recibido, me he recibido, he venido a comerse en la pataza, por amor. He venido a mi cariño, me he recibido, me he recibido, me he recibido, me he recibido que todo me está, todo me está presente. No me he recibido, no me he recibido, no me he recibido, no me he recibido. No me he recibido a contar las palabras, porque son cosas que han pasado, o que siguen pasando. Claro, claro hermano Alejandro, entendemos que sentir en estos momentos ya a pocos metros que la imagen de sacudastadeo se guarde ya para el próximo año 2022 y sea usted como sexta cuadrilla guarde el día de hoy siendo 7 de noviembre de 2022, entendemos nuestro sentido hermano Alejandro, coménteme también yo sé que hay hermanos que no están físicamente en estos momentos durante esta guardada, ¿cuál es el sentir que guarda la cuadrilla ante estos momentos como este? el sentir que lo guardamos, lo progresamos, uno siempre recordarlo, porque para nosotros no es conseguir estar presente entonces casi de ahora cuando nos cambiamos, prácticamente dirigió a ellos lo vamos a hacer con el padre, con el padre pintor, un pequeño responso y recordarlo de los cinco hermanos que se han ido en nuestra plena familia somos una familia, en todas las familias saben que siempre hay problemas, pero la familia es grande y soluciona su problema justamente Martel es un nuevo gobierno de mi padre, es el único fundador que queda en la cuadrilla él ha sido presidente también en la institución, entonces siempre recordar a mis hermanos que nos han adelantado porque el día de hoy no nos esperamos, no vale nada, y eso es lo que a nosotros, con el sentimiento, con el cariño de los profesores y siempre recordamos de ellos, con su chispa, con la policía, con el término siguiente ¿y cuál es el mensaje que le ofrece al pueblo peruano en este medio de estas actividades? Al pueblo peruano, con tantas cosas que están pasando en las periodonturas, con los famosos presidentes que no soy yo, los representantes, pero bueno, lo único nada más que es muy honestable que el presidente es que tenemos, nos existe muchas cosas que pasamos en la ciudad de Andalucía y ahora, como uno de los que nos saca cerca, tenemos la oportunidad de sacar a los profesores de Andalucía de Andalucía de Andalucía de la calle de Lima y ahora, como Rosalto, el único que nada más como católico, seguir profesando, seguir amando y hacer con fraternidad y sin eso, no se van a hablar, recuperar una mística en el camino de esa carrera y eso, lo que nos hicimos, seguir adelante y el cariño fraterno para nosotros Felicitarlos una vez más a usted, Capataz Alejandro Morales Maraví y a todos los que conforman esta cesta cuadrilla que el día de hoy, 7 de noviembre de 2022 lo guarda a nuestro San Judas Tadeo en la Basílica de San Francisco y el patrón de las causas en el bosque Así es, nos pueden encontrar también como el canal YoSoyNazareno en Facebook y en TikTok que en estos momentos se encuentran en vivo ¿Algo más que nos desea decir hermano? Me gustaría decir que a usted, 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 a usted a usted, 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 a usted Muy buenas noches, seguimos con las entrevistas Estamos con el señor Morales Hijo del papá de nuestro capataz Alejandro Coménteme, señor ¿Cómo está viviendo esta experiencia de esta guardada 2022? Después de 23 años, yo volví a cargar el materialito para llevarlo a su casa Fue muy emotivo Fue muy cargando 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 No hay86 Fue muy cargando Fue muy cargando Fue muy cargando Pero del arte Más que querrindo Fue muy cargando Bien, hermano, para mí, gracias. Morales, señor Morales, señor Morales, ¿verdad? Bueno, señor Morales, muchas gracias por esta entrevista. Ya tenemos a pocos metros nuestra imagen, sacudas a dedos. Y el día de hoy lo guarda nuestra cesta cuadrilla. Gracias, señor Morales, señor Morales, señor Morales. Y seguimos con las entrevistas con el hermano Miguel Ángel, que es presidente de las guardadas. Coméntame, hermano Miguel Ángel, ¿cómo se ha sentido durante este recorrido procesional? Que ya, a pocos metros, que culmine su tradicional guardada 2022. Bueno, para interpretar, hermano, si está así bien para todos. El día de hoy es un día especial. Lo que se ha sentido durante el día son muchas emociones. Muchas emociones. Y que están continuando cuando ya lo tenemos a nuestro santo a poco. Es una sensación grande, es mucho sentir, pero les voy a resumir en dos palabras. Se siente una mezcla de dos sentimientos, de alegría y de tristeza. La alegría porque, bueno, es la combinación de 20 años de espera. Cargar, responsar y llevamos a transportar. Y cuando hayamos terminado todo, será una tristeza. Muchas gracias, hermano Miguel Ángel. Ya tenemos a pocos metros de culminar este último recorrido guardado procesional de la cesta cuadrilla. La alegría porque, bueno, no me hagas la tristeza. La alegría porque, bueno, es la invita a la cesta cuadrilla. La alegría porque, bueno, no me hagas la tristeza. ¡Avante el pedido! ¡Avante el pedido! ¡Avante el pedido! ¡Avante el pedido! ¡Suscríbete! 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 ¡Curíbete! Gracias. 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 Agradecer a todas las personas que nos vienen acompañando en nuestra transmisión en vivo de este segundo y último recorrido de nuestro apóstol San Judas Cabello. El día de hoy es la sexta cuadrilla que tiene el honor de guardar sus andas hasta el próximo año. El día de hoy nuestro apóstol San Judas Cabello ha recorrido las calles de Barrio Santo derramando bendiciones. En estos momentos se encuentran iniciando el anda para que ya pueda ingresar. Aquí nos vemos en la siguiente a continuación. Muchas gracias. Este panel de sesión fueron colaborando con favoritos en Venezuela. Los vecinos de la ciudad. Los vecinos en Venezuela. Los vecinos de la ciudad. Los vecinos de la ciudad. Los vecinos de la ciudad. Los vecinos de la ciudad en Venezuela. Los vecinos de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 bendiciones a todos los cielos que se encuestran hasta estas largas horas, acompañándonos. Muchos de ellos, me intento pedir, me humilaron, recordemos que los campos no son Judas Tadeo, es el patrón del trabajo, dinero y costumbre. Le pedimos a Judas Tadeo, por toda la familia de Dios Soy Nazareno, para que nos cuides y nos protejas y nos permitas seguir incrementando la fe mediante nuestras transmisiones. También queremos ofrecerle el descanso eterno a la prima de nuestro padrino del canal que el día de hoy perdió la vida. Recibe la señora y el cielo. Aquí queremos agradecer a Corporaciones Bell por su apoyo incondicional a nuestro canal, que por la Corporaciones Bell realiza todo lo que son guardadas, registrados. Muchas gracias, Corporaciones Bell, por su colaboración. Nosotros somos el canal, yo soy Nazareno, jóvenes trabajando con fe. Agradecer nuevamente a todos los que de temprano vienen acompañándonos en nuestra transmisión en vivo. Regalemos a sus últimos corazones rojos y verdes en agradecimiento a nuestro San Judas Tadeo, patrón del trabajo y de lo imposible. Regalemos a nuestro San Juan. Regalemos a nuestro San Pedro, que nos ayude, que nos bendiga a todas esas personas, que pedimos ajudas por todas esas personas, que van en busca de un trabajo, que se encuentran en el extranjero, que tuvieron que alejarse de su familia para un futuro mejor. Mejor, cuídalos, protégenos, intercede por cada uno de nosotros ante Nuestra Señora, todas las personas que se encuentran en los hospitales. Sigamos compartiendo, ya falta muy poco, escuchamos el sonido de las campanas, ya indicando el ingreso de nuestro apóstol San Pedro a la cinta, donde permanecerá hasta el próximo año. En estos momentos es la sexta cuadrilla la que tiene el honor de guardar a nuestro apóstol San Pedro a Cadeo. Hemos podido conocer al inicio de esta transmisión un poco más a respecto de la cuadrilla. La cuadrilla de los fundadores. La cuadrilla es la compañía de los fundadores, la compañía de los fundadores. El día de hoy seguiremos con el inicio, claro, conocer un poco más de eso, de los sentimientos, de los rojos, de cada uno de nuestros hermanos. La realidad es la de hoy en esta guardada. La ciudad estaba tan ansiosa que era de toda la ciudad. Sigamos compartiendo el corazón de rojo de Cadeo para el segundo patrón San Pedro a Cadeo que el día de hoy salió en su segundo recorrido por las calles de Barros Altos. Ya se encuentra a muy pocos metros de ingresar a la basílica. Podemos escuchar ya el sonido del capataz. Y así es como inicia ya el último tramo de la sexta caída. ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Avance! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Avance! Ya se encuentra ahí encontrando a los dos y dos complejos. Se encuentra en remodestación. Por eso que no se le permite el ingreso a los fieles por el espacio reducido que se encuentra. Por eso que ya en la parte posterior han quedado muchos fieles que ya se despidieron, agradeciéndoles por sus milagros concebidos y diciéndoles que les permitan poder venir el próximo año a acompañarnos. Sigamos compartiendo, sigamos compartiendo, ya falta muy poco para que nuestros ampudas ingresen ya a la vacina, enviamos esas corazones rojos y verdes para nuestro patrón del trabajo y lo imposible, que tenemos ampudas nada más por toda la familia de Yo Soy Nazareno, para que nos permitan seguir llegando a todas las familias mediante nuestras transmisiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Alguna. Les mandalo a todas las calles de iglesias? Las calles de Ontarioвор. Gracias. 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 Y en el manden nuestro señor, ayuda a todas las personas que se encuentran desesperadas, a poseer un grupo negro, a todas las personas. ¡Esperan, esperan! ¡Esperan, esperan! ¡Esperan! 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 Se encuentra dentro de la barriga, que ha estado a muy poco de un lugar nuevo, el último recorrido profesional. El año 2022 Después de dos Y altos años Salió nuevamente Dos ejemplares a las calles A la mar de misión No va a ser 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 ¡Viva! 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 Siendo en Tala 1 y 57 del día 7 de noviembre, podemos ver que en la iglesia hay gente... ¡Viva! 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 Agradecerles a todos los aquí presentes y los que ya han venido a sus hogares para mañana es un día de trabajo. Vamos a terminar este recorrido procesional en la que hemos podido contemplar esta dimensión estatológica, esta peregrinación que nos prepara también. como esta mañana el Padre Provincial nos hacía reflexionar a ser merecedores de la vida interna humana. Segundo, también la peregrinación... un poco de sacrificio, de esfuerzo, ¿verdad?, pero un sacrificio liberador. Nos vamos contentos porque hemos acompañado a nuestro querido viejo, visitando las calles, el ritmo que hemos recibido en sus homenajes. El Señor, por su comunicación, nos invita a los premios. También, quisiéramos señalar que la peregrinación tiene ese espíritu gozoso, festivo. En este sentido, agradecer de una manera especial a la sexta madrilla que le ha tocado a San Juan, la pastoreo en este año 2022. A la cuadrilla también que le tocó sacar, la primera cuadrilla, y la segunda que guardaron la vez pasada. Agradecer también a los bomberos que nos han iluminado a la entrada a la serenazgo de la Municipalidad de Lima, que también nos ha acompañado a todos los devotos y devotas. También a los grupos de salvadoras, a la confadía franciscana, a la congregación femenina, a todos y al comité de danas. Vamos a rezar ahora la oración a San Juanita Estadeo. Luego vamos a impartir la bendición con las reliquias y que esta bendición la haga una extensiva también a sus hogares, a sus lugares de trabajo. Luego abandonarán los fieles el templo y quedarán solamente los cercanos, especialmente a nuestros hermanos custodios, los cercanos también, por su entrega, su trabajo, su servicio con el Convento San Francisco a todos. Y vamos a dar paz para iniciar la oración a San Juanita Estadeo. San Juan 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 Estadeo. Vamos a cantar el corinio a San Buda Sarejo. Oh glorioso San Buda, apóstol del Señor, escucha tu reclamación, el hombre reclamó. Amén. 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 Amén.